Buenos días, mi nombre es Virginia Bolacel, voy como precandidata a segunda concejal en la lista Dar el Paso, juntos, acompañando a Facundo Manes como precandidato a diputado nacional. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de completo bienestar, incluyendo lo físico, lo mental y lo social. Claramente la pandemia puso patas para arriba este concepto, haciendo foco solamente en el aspecto físico y solamente en una enfermedad, el coronavirus. Es momento de empezar a volver a generar esta idea de salud integral, trabajando todos juntos desde lo privado, desde lo público, las escuelas, las dependencias, las salas de atención primaria, debemos reforzar la salud mental. Una persona que en este momento tuvo que cerrar su negocio o se quedó sin trabajo o perdió algún familiar, no está gozando de buena salud. Tenemos que entender la importancia de que si cada ciudadano puede encontrarse en su mejor estado de salud, va a poder ser el mejor engranaje para la sociedad. Cada uno de los actores sociales es fundamental para que podamos crecer. Necesitamos empezar a trabajar todos juntos y esperamos que nos acompañen. Gracias. Hola vecinos. Bueno, como bien dijo Virginia, la pandemia durante el último año y pico puso en evidencia muchas falencias que teníamos en el municipio y causó mucho daño a la economía y a todos los sectores de la comunidad. En esta ocasión le queremos presentar o mencionar, porque no hay mucho tiempo, algunos proyectos que vamos a llevar al Consejo Deliberante. Uno de estos proyectos que nos parece muy importante es beneficiar a aquellos comerciantes o emprendedores que se vieron muy perjudicados por la pandemia y vamos a presentar entonces unos proyectos para bajar la tasa municipal o tasas y hasta en algunos casos poder eliminarlas. Durante mucho tiempo a quienes hemos estado en el Consejo Deliberante se nos había dicho que no era posible porque se desfinanciaba el municipio. En la práctica esto se hizo por algunos decretos en el año pasado y quedó demostrado que el municipio pudo funcionar igual. Le doy un pequeño ejemplo. Una tasa que se cobra es la de la guía para el traslado de ganado o vino. Esa tasa se puede poner como una tasa cero. Se emite la guía y no se cobra. Y de esta manera estaríamos en concordancia con la Ley Provincial Ovina que trata de incentivar la producción y el consumo de carnes alternativas. También vamos a presentar otro proyecto que es el de creación de consorcios para el mantenimiento de los caminos rurales. Esto está vigente tanto en Pergamino como en Rojas y ha funcionado muy bien. La idea nuestra es implementarla parcialmente en donde los vecinos se comprometan a trabajar en el mismo. También durante este año se ha debatido mucho sobre el medio ambiente en Salto. Algunas ordenanzas que queremos presentar al respecto son la promoción de las buenas prácticas agrícolas para que los productores que realizan una producción sostenible y sustentable sean beneficiados. También vamos a trabajar en la ordenanza de agroquímicos que está vigente pero se está por modificar. Se va a realizar una audiencia pública donde todos los vecinos pueden asistir y su opinión será no vinculante. Y otros proyectos que vamos a trabajar es sobre la ordenanza de arbolado público que está vigente desde 2009 pero quedó en la letra muerta. Vamos a hacer todo lo posible para colaborar y que se implemente. Y por último nos queríamos referir a la transparencia en la gestión pública. Pero en este caso tomamos el asunto personalmente y queremos que el Consejo Deliberante publique en su página. Ya tenemos una página en el Consejo Deliberante donde se publique mensualmente la dieta de los concejales. Tanto el bruto como el neto para que cada contribuyente sepa cuánto cobra cada representante. Y también en la página del Consejo Deliberante para rendirle cuenta a los vecinos, el presupuesto municipal, digamos que el presupuesto del Consejo Deliberante puede ser anualmente hasta un 3% del presupuesto de gastos total del municipio. Entonces anualmente el Consejo Deliberante tiene que rendirle cuentas al vecino de cómo se utilizaron los fondos. Después nos vamos a referir a más ordenanzas en futuras ediciones. Ahora nos despedimos vecino y le pedimos una cosa, que el 12 de septiembre nos acompañe con su voto junto a Facundo Manes, diputado nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!